Hola, buenos días, ¿cómo estáis chicos y chicas de segundo de educación primaria? Bueno, seguro que estáis trabajando a tope todos los días, que sabemos que se está haciendo lo fenomenal. En la clase de lengua de hoy lo que vamos a trabajar es las palabras que tienen sonido R suave y R fuerte. Mira, quiero recordar que esto ya lo habíamos trabajado en el libro de ortografía al principio, hace ya un tiempo. En el tema 2, quiero recordar, ya hablábamos de las palabras con R, que tienen R suave y R fuerte. Pero hoy en el libro de lengua vienen unos ejercicios en la página 193 que hacen alusión a esto, y entonces lo vamos a repasar. Vamos a ver, las palabras que tienen sonido R suave, pues se escribe esa R con una sola R. Vamos a leer estas palabras todos juntos para que os deis cuenta de lo que estamos explicando. Mira, Lorena, loro, ahora, cartulina, estas palabras suenan la R suave. Os dais cuenta, la R suave, y entonces solamente se escribe una R. Las he puesto un poquito sombreadas de azul para que veáis que es solo una R cuando esa R es suave. Ahora bien, cuando la R suena fuerte, hay varias normas a tener en cuenta. Si tenemos que escribir la R al principio de una palabra, es con una sola R. Por ejemplo, mirad, aquí, estas palabras. Vamos a hablar del sonido R fuerte, chicos. Cuando esta R va, al principio se escribe solo una R. Raquel, Raúl, Rueda, Racimo, suena fuerte, y se escribe una sola R porque va al principio. Ahora bien, cuando va entre vocales, se ponen dos R. Vamos a leer estas palabras todos juntos. Y fijaros muy bien en las dos R que van entre vocales. Aburrido, torre, zorro, guitarra. Repito, observad las dos vocales. Mirad aquí, por ejemplo, entre la A y la A, dos R. Entre la O y la O, dos R. ¿Os dais cuenta? Por eso se dice que cuando va entre vocales se ponen dos R y suena fuerte. Pero hay una norma ortográfica que es un poquito más difícil, que a veces nos hace dudar. Pero tenéis que acordaros que es una norma que la podéis aprender y aplicarla siempre. El sonido R fuerte, cuando va detrás de, mirad, detrás de estas consonantes, detrás de la L, detrás de la N, o detrás de la S, aunque suene fuerte, se escribe solo una R. Por ejemplo, alrededor, sonrisa, fíjate que fuerte suena, ¿eh? Israel, pero solo se escribe una R. De acuerdo, bueno chicos, sois unos campeones. Seguro que con estas explicaciones os van a salir los ejercicios muy bien. Bueno, acordaros de sacar punta al lápiz y sentaros siempre que hagáis tareas de escribir, sea de matemáticas, de lengua, de la asignatura que sea, tenéis que sentaros bien. Acordaros, para que no os dola la espalda. Y con el lápiz con punta, siempre, y la goma al lado por si acaso. Venga chicos, nos vemos pronto. Un besito. Adiós.